Y con esta hermosura a través de Canal M, les saludamos desde el paradisíaco puerto de Acapulco. Vean qué belleza. Después de haber transmitido anoche el programa de Amor de Papel, hoy, pues, ¿no? Aquí, en este hermoso lugar, donde el calor, el mar, que seguramente en algunos momentos vamos a poder disfrutar a través de las imágenes de Canal M. Soy David Magallón, quien les acompaña. Vean nomás qué hermoso lugar, qué hermoso hotel en el que nos encontramos. Mundo Imperial de Acapulco. En esta habitación padrísima también, además, donde desde el día de ayer disfrutamos de un cálido lugar y de una bienvenida increíble. Instalaciones sensacionales para poder descansar, para poder venir con la familia. A ti que estás lejos de este lugar, te invitamos a que lo visites y disfrutes de esta paz, de esta tranquilidad. Y bueno, en la noche, claro, la alegría y la felicidad de andar en los antros bailando, pasándola cool completamente. Regresamos contigo desde este paradisíaco puerto de Acapulco, David Magallón, en esta emisión de Amor de Papel. Una conquista más para el corazón, una conquista más para tus sentimientos. Síguelo disfrutando.